Música Yo me había enfocado sí o sí en llegar a la final, ¿no? Sea con el país que me toque, yo sabía que tenía que entrar a ese colchón y dar todo, todo de mí hasta el último segundo, ¿no? Eso era lo que yo quería, verme a la final y felizmente lo conseguí. Música La luchadora canadiense con la que voy a enfrentarme ahora, ya he luchado con ella ya en el campeonato pasado que fue clasificatorio y es sumamente mucho más grande que yo, mucho más larga y la estrategia que estudié de esa vez no me sirvió de mucho porque yo perdí más de ella y espero, pues, poder, este, buscar la manera, ¿no? De poder conseguir los puntos que necesito para poder ganar el campeonato. Música Bueno, tenemos, este, un mundial que va a ser en Las Vegas y estamos, o sea, los seis primeros clasifican para los Juegos Olímpicos y yo creo que ahora que se acercan, ¿no? ¿Quién no quiere clasificar los Juegos, no? Entonces, ahora la siguiente meta es llegar a los Juegos Olímpicos. Música Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí y que estando en Lima hay mucho, va a haber mucho más presión por lo mismo que estás en casa, ¿no? Y toda tu familia te puede ir a ver incluso. Pero yo creo que cualquier deportista quisiera representar a su país en su misma patria y tener toda la barra, no sé, debe ser mucho mejor. Música